Bienvenidos a SLE Podcast. Aquí podrás conectarte con la Casa Santuario Las Escrituras, un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios. Esperamos que este mensaje te ayude a experimentar paz y crecer en conocimiento. Gracias por ver el video. Buenas, buenas, buenas. Buenas tardes. Llegó el viernes, llegó el viernes para nosotros. Buenas tardes, familia. Buenas tardes, mi gente. Buenas tardes a todos aquellos en estas redes sociales a esta hora, seis de la tarde en el programa. Nada más y nada menos que desde un corazón pastoral. Soy el pastor Boris W. Díaz de la Casa Santuario Las Escrituras, un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios. Y de veras que se acabó esta semana. Qué increíble, verdad? Se nos acabó la semana tan rápidamente y de verdad que tenemos que decir que el tiempo se nos esfumó de las manos. ¿Qué te parece? Se nos esfumó de las manos este tiempo, pero mira, ya llegó, ya llegó el viernes. Algunos están diciendo gloria a Dios que llegó el viernes. Alguien dice gloria a Dios que llegó el viernes. ¿Quién está conmigo en esta hora? Vamos a ver por ahí quién aparece. Gloria a Jesús. Damos gracias a aquellos que están conmigo. Gloria al Señor. Pastora Jackie Cruz. Happy Friday. Laura Garriga. Gracias por las bendiciones. Antonia Vélez. Buen fin de semana, Pastor Boris. Dios lo bendiga. Recibo esas bendiciones. Norma Milagros Martínez. Pastor Tony Cruz. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Estoy con mi cafecito. Hello, hello. Esfuérzate. Tengo hoy la taza. Mira de esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Qué bueno, qué bueno que estás conmigo en esta hora. Gloria a Jesús. El viernes llegó y ya sabes que cuando el viernes llega, pues se aproxima un fin de semana de bendición. Un fin de semana de bendición. ¿Por qué? Porque se acerca Sunday is coming. Hello. Sunday is coming. Habrá alguien que esté contento porque Sunday is coming. Yo estoy contento. Sunday is coming. Ya viene por ahí y es un tiempo de alabar, glorificar al Señor, estar juntos. Esta será nuestra segunda semana, nuestra segunda semana de estar juntos todos. Y de verdad que estoy un pump. Alguien está contento conmigo. Hello. Alguien estará contento. Yo estoy contento. Gloria a Jesús, porque vamos a poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Y de verdad que vamos a estar nuevamente. Nos vamos a ver juntos y eso es buenísimo, buenísimo, porque vamos a estar. Eso se merece un aplauso. Vamos a ver si me sale el aplauso. Tal vez me salga o no me salga, pero eso se merece un aplauso. Los de estos no me están saliendo. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, amados, como estábamos diciendo, esta semana ha sido una semana verdad un poco interesantísima, una semana que ha levantado a muchos emociones y de veras que tenemos que al final de esta semana, cierre esta semana, llegar a unas conclusiones. Verdad? Y decirle al Señor, Señor, ayúdanos a mirar con unos ojos como otros estarían mirando. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti, a mirar a otros y mirarte a ti y el sacrificio en la cruz del Calvario. Es un tiempo de reflexión. Nos ha llamado un tiempo de reflexión. Todo esto, amados y la iglesia, que es la sal y la luz, debe reflexionar. Amén, amados. Si hay situaciones difíciles, pero sabes que la palabra de Dios siempre digo trae siempre una respuesta para todas tus situaciones, trae una respuesta para los momentos difíciles, trae una respuesta para levantarte el espíritu. De eso se trata este programa. Este programa nació a raíz de este proceso de separación social y en un intento por unir a nuestra casa y poder que siempre escuchen una voz. Verdad? Que levante el espíritu positivo, no decaído, no que todo el tiempo hablemos de temas que nos que nos cansan y verdad? Nos quitan el deseo y nos deprimen, sino una palabra que te sube el espíritu, una palabra que te anime y qué mejor que buscarla en la escritura, en las historias bíblicas, en el contenido de la palabra que viene de parte de Dios. Sabía que la escritura dice y Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y es hecha para instruir, redarguir, corregir para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En la escritura encuentras todas esas cualidades que te enseña, te instruye, te corrige, te insta, te redarguye y eso lo encuentro en la palabra de Dios. Y cuando estamos en momentos como este, mira qué mejor refrigerio que ir a lo que Dios nos dice en la palabra del Señor. Y de eso se trata este programa. Son 30 minutos nada más que tengo. Todos los días he estado a las 6 de la tarde y te digo a la iglesia, verdad? Que nos escucha y a los amigos. Quiero dejarte saber que hemos estado conectado contigo toda la semana a través de este espacio, pero también hemos estado a través del espacio en las mañanas. Ok, hemos estado contigo en las mañanas. Hemos estado administrando a todas las mañanas de 8 a 8 y 30. Hoy estuvo nuestra hermana Marixa y de verdad es que queremos llegar a tu corazón. Queremos que no sientas un despegue, que te unas a la casa. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién toma un café a esta hora? Yo no sé. Yo creo que es muy tarde. A veces yo digo esto que tal vez sea muy tarde para un café a esta hora, pero vamos a seguir hacia adelante. Yo sé que la pastora ya que le gusta el café, pero no sé. ¿Quién más toma un café a esta hora a 6 de la tarde? Yo no lo puedo tomar muy tarde en la noche porque si no, no puedo dormir. Mira, amados, están en línea también nuestros hermanos Edgar y Edith y queremos orar por nuestra hermana Edith. Póngale en oración, amados, que la conocen. Póngale en oración a nuestra hermana Edith, que el Señor restaure todos sus tejidos, que restaure todo. Así que si en la comunidad de fe le pueden dar una llamadita y darle una palabra de aliento a nuestro hermano Edgar y nuestra hermana Edith, se lo agradecería. Sería de mucha bendición para ellos. Seguimos orando por ellos para que Dios restaure completamente todo lo que está haciendo. Amén, amados. Así que ese es mi deseo. Te pido oración. Sé que necesitan oración y un espíritu de levantar las manos a los cielos. Y de eso vamos a hablar de alzar las manos a los cielos. Alza tus manos, alza tus manos y vamos a ver a través de la escritura cómo nos dice la palabra del Señor. Pero antes de llegar a la palabra del Señor, nuevamente quiero decirle a la congregación, a los hermanos, que este domingo vamos a tener tres servicios en español y un servicio en inglés. Vamos de igual manera a tener el modelo que hicimos el domingo pasado, pero la diferencia de que no vamos a tener que reservar. No tienes que reservar, no tienes necesariamente que guardar un espacio, sino queremos que tú llegues hasta allí. Queremos que estés con nosotros y que llegues allí, cojas tu servicio. Tenemos una capacidad de 50. Ya ya el día de hoy se abrió la segunda fase en la Florida, así que hay unas oportunidades nuevas. Pero nosotros seguimos con 50, verdad? 50, 50, 50 plus a nuestra capacidad da espacio para para buen distanciamiento social. Así que te invito a que cojas el domingo pasado. El servicio de más asistencia fue el de las nueve de la mañana. Así que te invito ahora que si ese es tu servicio, que llegues temprano con tiempo suficiente para permitir que los servidores te acompañen y te hagan ayuda al sentarte. También quiero decirte que es un servicio de una hora. Se nos va bien rapidito. Vamos a tener alabanzas. Vamos a tener paraérica. Vamos a tener volver a vernos los rostros. Y me gustaría volver a ver tu rostro, amado, que puedas llegar a nuestra casa. Amén. El cafecito. Alguien toma más café. Alguien aparte de la pastora Jackie, toma café esta hora. Alguien, verdad? Aparte de la pastora Jackie y yo, I guess. Alguien, alguien está por ahí que me diga, pastor, yo tomo café también esta hora. Bueno, amados, este va a ser ese ese servicio. Así que te invito tres servicios en español, un servicio en inglés. No va a ser esto por siempre. Cuando nos den las noticias, las noticias cambian todo el tiempo. Podremos llegar a un momento de establecernos nuevamente cómo estábamos en horario regular, pero todavía con una nueva norma. Así que de verdad que quisiera yo invitarte a que estés tranquilo de que no tal vez no seguirá de esta manera. Tendremos un cambio diferente. Pero ahí vamos. Hey, llegó el pastor cafetero. Pastor, mira lo que tengo aquí. Tengo café hoy. Tú eres tú eres uno de los que tomas café acá todas horas. Pero mira, estoy acompañándote con un cafecito hoy. Gloria al Señor. Y va a ser un servicio de una hora. Tres servicios de español en una hora, un servicio en inglés de una hora. Y la pastora Jackie está diciendo. Come on now. Un one hour. Sí, esta vez vamos a tener más tiempo en la palabra escritural, pero va a ser tremendo. Así que yo quiero invitarte a que tú seas parte de lo que va a estar sucediendo. Así que llegas temprano para que llegues temprano y te goces temprano de las alabanzas. Oye, las alabanzas las hemos reducido un poquito y si llegas tarde, te pierdes el momento de adoración, el momento de alzar las manos al cielo. Pero y quiero hablarte de esto hoy. También quiero decirte, amado, que mañana sábado no vamos a tener el pantry abierto. No está el pantry abierto, pero sin embargo, quiero decirte que nuestros hermanos Lidia, nuestro hermano Candelario, nuestra hermana Lidia Esponda. Ellos son servidores. Si ese ministerio está en su corazón, si alguien de nuestra casa necesita verdad y no pudo pasar el sábado pasado o conéctese con ellos. Ellos definitivamente están para servirle, están para para abrir su corazón a la comunidad y pueden hacer gestiones para que usted reciba la necesidad que usted tenga. El domingo, el sábado pasado tuvimos bendiciendo a 45 familias, familias con una bendición muy rica. Lo estamos haciendo cada dos semanas para que la entrega sea sustancial. El domingo pasado hasta entregamos un galón de leche por familia. De verdad que fue una bendición y vamos a seguir haciéndolo. Nos han nos han bendecido con leche para poder bendecir a la comunidad cada vez que entreguemos. Vamos a tener esto por un buen rato. Pero te digo que te comunique con Lidia y nuestro hermano Luis Candelario para la bendición. Si la necesitas. Mire, estamos más que contentos. Gloria a Jesús, porque Dios es un Dios de orden en medio de un caos. Dios pone orden en medio de un desastre. Dios está. Tú sabías que donde más brilla la luz es en las tinieblas. Claro, pastor. Eso es lógico. Bueno, entonces nosotros somos luz. Estamos posicionados para estar en medio de las tinieblas, para hacer esa voz de esperanza en medio de un caos. Estamos para estar en medio de familias que necesitan ayuda. Estamos para estar en relaciones que necesitan un buen consejo. Estamos para estar, tener la voz, verdad, una voz correcta en medio de alguien que está hablando incorrecto. Nuestra posición es una posición de cambio, de transformación. El ministerio que Dios nos ha entregado es un ministerio que se llama el ministerio de la reconciliación. Así que todos los aspectos de volver a poner las cosas en orden, Dios nos los ha dado. Y la palabra de Dios dice que si somos luz, la luz no está para estar oculta, sino para ser levantada y que alumbre. Así que esto es importante que tú lo tengas, iglesia. Amado que me escuchas a aquel que ha aceptado a Jesús como su salvador. Ok, esta noche estamos en la radio. El programa a las siete saldrá Logos Palabra Verbo. Estamos transmitiendo una palabra a través de las ondas radiales y saldrá también a través de Facebook. Estamos ministrando, así que acompáñanos en todo este proceso de administración. Bueno, hoy yo te quiero hablar de la palabra de Dios y quiero hablarte de un salmo muy hermoso. Y quiero invitarte porque hemos estado visitando los diferentes salmos a como la palabra de Dios nos consuela, nos habla a través de los salmos. Nos da un espíritu, una dosis de fe. Y hoy yo quiero hablarte de una dosis de alabanza y consolación en este devocional que hemos estado leyendo durante ya un tiempo. Este habla de alzar las manos y te invito a que escuches el salmo veintiocho. Salmo veintiocho. Ok, salmo veintiocho. Como comienza y como termina. ¿Estás conmigo? Salmo veintiocho. Qué bueno, qué bueno. Sí, gracias. Gracias. Podemos bendecir a la comunidad y gracias a ustedes que nos ayudan a poder bendecir a la comunidad a través de su ofrenda, de su diezmo, de su entrega. Porque para eso se utiliza, porque esta entrega que nosotros damos, pues tiene tiene un proceso, verdad, detrás de las cortinas que hay que invertir para poder bendecir a la comunidad. Yo di gracias a aquellos como ustedes que están siendo parte de esta bendición. Amén. Gracias. Salmo veintiocho. Uno dos dice a ti clamo, señor roca mía. No te desentiendas de mí, porque si guarda silencio ya puedo contarme entre los muertos. Dios oye mi voz suplicante cuanto a ti acudo en busca de ayuda cuando tiendo los brazos hacia tu lugar santísimo. O ese detalle es muy importante y leí esta versión en la nueva versión internacional. Dice cuando tiendo los brazos hacia tu lugar santísimo. Alguien nos preguntó una vez por qué o tal vez yo declaré una vez que por qué nosotros alzamos las manos a los cielos? Porque nosotros en un proceso de alabanza y de adoración nuestras manos se levantan a los cielos. Cuál es la razón para ello? Bueno, yo tengo varias razones. Primeramente, la primera razón es que donde está la búsqueda de alguien que nos pueda ayudar se encuentra en los cielos. La Biblia dice que el Señor está en los cielos. Verdad? Habla de un tercer cielo. El Señor está en los altos. Dice que sus faldas cubren la tierra. O sea que el Señor está poderoso en lo alto. Así que cuando uno clama al Señor inmediatamente, uno sabe que no está a nivel de nosotros. El que nos puede ayudar no está en nuestra naturaleza. No está a este nivel. Está en los cielos. Entonces clamamos diciendo Señor que está en los cielos. A ti clamo. Una de las de las experiencias que utilizamos para explicar es el momento cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén. Y dice que ellos alzaron las manos para coger del fruto y la escritura dice que rápidamente dijeron. El Señor dijo vamos a sacarlos. No vaya a ser que ellos alcancen el fruto de la vida y entonces estarán en ese estado por siempre. Así que lo sacó sabiendo que lo que necesitamos, lo que es la bendición, lo que es la vida eterna proviene del cielo. Entonces este salmo dice cuando tiendo los brazos hacia tu lugar santísimo. Y me gusta cómo lo expresa, verdad, el autor y te quiero dejar saber cómo el autor expresa en este devocional algo acerca de este salmo. Y dice nuevamente la amenaza, el peligro y la adversidad es el origen del clamor del salmista, el cual eleva una oración de ayuda reclamando el juicio divino frente a las personas malvanas para finalmente concluir alabando intensamente al Señor. Es una súplica intensa y humilde. Al leer estos versos me pregunto, ¿qué circunstancias tan difíciles podría estar atravesando el salmista que suplica no ser abandonado? Pues eso sería como morir. ¿Qué estaría pasando el salmista? ¿Y qué nos mueve a nosotros a aclamar de esta manera en ocasiones? Aunque todos atravesamos circunstancias difíciles, he conocido a algunos hombres y mujeres que han sufrido más que otros. ¿Y qué grande lección me han dado algunos de ellos? Cuando frente a dolores tan intensos como la pérdida de un hijo, la pérdida de un esposo o esposa, o frente a una enfermedad terminal, no han sucumbido en la desesperación ni en la incredulidad. Se han aferrado a su Dios. Han clamado con lágrimas, abriendo sus corazones con sinceridad para ser divinamente consolados. El salmista dice que alza sus manos hacia el templo en humildad y respeto, según la costumbre judía. Aunque alzar las manos para muchos pudiera haber sido una conducta aprendida, hay quienes alzamos las manos en adoración porque hay una fuerza superior a nosotros mismos que nos las levanta. Es la fuerza del amor. Cuando estamos adorándole y somos tan conscientes de su santa presencia, no hacemos sino levantar nuestras manos. Amados, alza tus manos a él cuando sientas que tu corazón se desgarra porque solo de su trono puede provenir el consuelo. El salmista las alzaba esperando también recibir las respuestas de Dios. Luego de elevar su súplica para que lo defienda de los malvados, escucha esto. El salmista declara, Bendito sea el Señor que ha oído mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en él confía. De él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Más abajo, en el número 7. Qué interesante que un salmo que inicia como una súplica en una situación de angustia puede terminar en adoración y alabanza. Hello. Aunque no se hubieran solucionado todos los problemas, aunque las amenazas pudieran estar aún presentes, el salmista se aferra a la oración y a su fe y declara, El Señor es la fortaleza de su pueblo y un baluarte de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad y cual pastor guíalos por siempre. En el 8 y el 9. Qué bendición, amados. Alza tus manos hacia el templo. Alza tus manos a Jehová. Él está en un momento difícil, pero termina glorificando al Señor y alzando las manos al cielo. Amados, en medio de estas situaciones que nos averga, en medio de esta situación que nos rodea, en medio del caos que estamos viviendo, en medio tal vez de una situación personal que tú tienes, que se va muy lejano a lo que está pasando en la nación, es bien personal, estás enfermo, has recibido una noticia terrible, has tenido una pérdida personal. Alguien en tu familia ha muerto, estás en luto, tienes duelo. Déjame decirte, amados, clama al Jehová, clama al trono, porque ese es el único que te puede dar consuelo. El Señor es el único que te puede aconsejar. El Señor es el único que te puede pasar el bálsamo. Él es tu Señor. Él te conoce y sabe lo majestuoso de tu sistema y cómo tus emociones se mezclan. Él fue el diseñador de todo. Así que Él conoce cómo te sientes y Él te puede dar ese consuelo. Alza las manos al Señor. Yo te invito este domingo a la iglesia que tú vas, que tú vayas y alces tus manos a los cielos y en medio de lo que estés pasando, tú puedas decir, gracias, Señor. Aquí estoy y recibo el consuelo tuyo. Aquí estoy, Señor. Mírame. Aquí estoy, Señor. Te amo. Aquí estoy, Señor, para adorarte y glorificar tu nombre, porque eres Dios todopoderoso. Amados, cerramos esta semana y cerramos esta semana en una gran expectativa. Yo espero que tú tengas una gran expectativa. Al mirar hacia atrás, tú sabes que tú puedes decir Jehová estuvo contigo. Tú sabes que puedes decir Él no te dejó. Tú sabes que puedes decir yo reconozco que Él estuvo presente. Pues el fin de semana, o algunos le llaman el comienzo, el domingo de la semana, es el tiempo de tú decir, Señor, aquí estoy. Te adoro. Te doy gracias. Junto a mis santos, mis amados, mi gente. Alabo al Señor y agradezco tus bendiciones. Agradezco que la pluma, la fuente, la fuente de bendición, la lluvia del cielo vino a mi vida esta semana. Wow, amados. Tanto que debemos dar gracias a Dios. Si nos pasan situaciones, si tenemos dolor en ocasiones, si clamamos como este salmista, pero sabes que al final Él dice, yo alzo mis manos al lugar santísimo, alzo mis manos donde se encuentra el Señor. Haz ese ejercicio espiritual. Aún ahora puedes alzar tus manos y decir, Señor, gracias, gracias. Me gustaría orar contigo en esta hora y darle las gracias al Señor por esta semana tan hermosa que Él nos ha dado, por este tiempo maravilloso de estar conectados contigo y yo agradezco que estés conmigo y decirle al Señor, Señor, hey, gracias, gracias por todo lo que hiciste conmigo, gracias Señor, por lo que has hecho y por lo que harás. ¿Alguien dice amén allá? ¡Amén! Únete en oración conmigo. Padre, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, aquel que está sentado en su trono, sus faldas llenan el templo, la tierra es el estrado de sus pies, ángeles cantan santo, 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 los ancianos se quitan su corona, Señor, eres antes, serás hoy y serás mañana, eres el mismo de ayer, hoy y siempre, glorificamos y exaltamos tu nombre y eres merecedor de toda gloria y de toda honra. Señor, venimos humildemente delante de ti, reconociendo tu señorío sobre mi vida, sobre todo lo que me sucede, dándote las gracias, Señor, por las bendiciones maravillosas que tú nos has dado hasta este día. Señor, gracias por el cerco de protección que tú has tenido con los nuestros, con nuestra casa, con nuestras familias, Señor, gracias, porque hay una muralla que nos divide del mal y de la protección tuya. Gracias, Señor, porque estamos en esta naturaleza, estamos en este mundo. Señor, gracias, porque en cada esquina de nuestro territorio, ángeles ministradores están con nosotros, porque tu palabra dice a tus ángeles, tú mandarás para que estén con nosotros, para que levanten nuestro pie, para que no tropecemos con la piedra. Gracias por las bendiciones, gracias por la lluvia, gracias, Señor, porque somos tus hijos y reconocemos que tú eres nuestro Padre. Te vamos a adorar y glorificar tu nombre porque solo tú mereces gloria. Señor, y cerramos esta semana, pero creemos, Padre, que este fin de semana traerá bendición. Señor, nos reuniremos como familia, tendremos tiempo de refrigerio, tendremos tiempo de coinonía, volveremos a reunirnos a la mesa, Señor, y regresaremos al lugar que tú nos has permitido ir como santuario para juntos adorar al Señor. Gracias, gracias. Recibe nuestra adoración desde ya y alzamos nuestras manos hacia el lugar santísimo, hacia donde tú estás, dándote toda gloria y toda honra porque tú la mereces. Gracias, Señor, gracias, Señor. Padre, mira a aquellos que en esta hora están como el salmista pasando por dificultades, por problemas. Señor, abre más ampliamente la bendición para ellos y que ellos puedan sentir que tú estás allí, que pronto, pronto, esta temporada pasará sobre ellos, se desaparecerá porque tú eres un Dios que nos mueve de bendición en bendición. Padre, restaura, sana, liberta. Señor, da vida, da alegría, da contentamiento, arregla relaciones, arregla, Señor, hogares, que tu Espíritu Santo permee, Señor, en cada conversación que lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Así sea, amén. Gracias, amados, por estar conmigo, por acompañarme en esta hora. Esfuérzate, esfuérzate. Gracias a los que estuvieron conmigo, gracias Candy, se añadió, gracias Rosa, gracias Laura, gracias milagros, amén. Dios para siempre, aleluya, Padre, caminando en, protegidos por su gracia, amén, amén, amén. Qué bueno, qué bueno que estás conmigo, gracias, gracias, alabado sea el Señor, estoy mirando si hay algún comentario, aleluya. Oh, el pastor Luis y la pastora María Enid pasaron por acá, gracias mis amados, mis respetos a ustedes, a su casa, gloria a Jesús, gracias por conectarse y por estar aquí con nosotros, me alegra que sigamos, verdad, utilizando este espacio para transmitir un mensaje, como lo estás haciendo también, gloria a Jesús, transmitiendo un mensaje de esperanza, un mensaje de bendición, un mensaje de reino, utilizando estos medios sociales, gracias amados. Gloria a Dios, se me acaba el tiempo, iglesia, tú puedes creer que es tan rápido esto, bueno, lo hicimos así rapidito, pastor Mariano, ya tú sabes lo que hay, tengo el sombrero aquí, lo tengo en mi escritorio, no te equivoques, ok, míralo, 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 ya tú sabes, el cafecito en mi mano, vamos a tener un fin de semana glorioso, cualquiera sea el lugar de adoración que tú tienes, gózate, alaba a Dios, levanta manos santas al Señor, canta cánticos, y aunque no podemos abrazar a muchos, mira, un abrazo virtual, con las manos, con los coditos, hey, o si no, hey, yo te bendiga, qué bueno verte, alegría, y aquellos que se sientan, verdad, en toda libertad, pues, tendrán otra manifestación muy linda, recuerda esta noche, vamos a estar en la radio, luego es palabra, verbo, mañana no vamos a tener la, el pantry, pero puedes llamar, para conectarte, en la parte de arriba, de este video, estará, el app, oye, me tengo algo nuevo, se me va, un minuto 39, tengo algo nuevo, escúchame, si tú tienes el app de la iglesia, en la parte de abajo del app, hay un botón, y esto es nuevo de paquete, no lo tenía anotado, por eso se me pasó, en la parte de abajo, hay un botón que dice, live, live, ya vas a poder ver nuestro servicio, directo desde el app, que, que, si, ya no tienes que ir a Facebook, ya no tienes que ir a ningún lado, en el app, vas a poder ver nuestro servicio, este domingo, está pendiente, mira, y puedes anotar, puedes escribir, así que para que no te distraigas, con otras cosas, en el app, en la parte de abajo, hay un botón, chequealo ahora, dice live, si no tienes el app, en la parte de arriba, está la descripción, donde tú lo tocas, y te lleva al app, ok, gloria a Dios, y ahora si se me va, pero averíguate, averíguate, chequeate, juegue con el app, en la parte de abajo, el segundo botón, de abajo dice live, allí vas a poder, este, ver nuestro servicio en vivo, este domingo, yes, eso es nuevo, eso es nuevo, te lo digo, estamos adelante en la tecnología, vamos allá, te veo iglesia, no te pierdas este domingo, sabes que, déjame ver si termino con este tremendo video, que dice que somos, que somos uno en Cristo, vamos a ver si te tiro este video, porque es un video extraordinario, un video muy lindo, deja ver, somos, en medio de esta situación, somos iglesia, somos cuerpo de Cristo, chequeate esto, vamos a ver si me sale, y te, me separo con la bendición, ok, la bendición sacerdote, a ver si me sale, porque, te digo, te digo, es que, estoy trabajando, ya mismo, yo cambio esta computadora, porque es que, no puedo seguir así, Candy, tengo que cambiar esta computadora, no puedes seguir de esta manera, así que, bueno amados, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que hagas resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, y te dé su paz, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esté contigo, siempre, te veo, bendiciones, hasta la semana que viene.